Impopularidad de Gustavo Petro sigue subiendo. Su desfavorabilidad llegó al 55% según encuesta polimétrica. Son 15 puntos más que en marzo, cuando la desfavorabilidad del presidente era del 40%. La impopularidad del presidente Gustavo Petro que adelanta una visita oficial a Francia sigue aumentando en el país, de acuerdo con la más reciente encuesta de percepción ciudadana polimétrica de la encuesta ahora Cifras y Conceptos. La encuesta evidenció que la desfavorabilidad del mandatario para el mes de junio del 55%, 15 puntos porcentuales más que en marzo, cuando la desfavorabilidad de Petro era del 40%, lo que deja claro que las más recientes polémicas al interior de su gobierno están afectando su imagen frente a la población. Y es que entre marzo y junio, el gobierno central ha sufrido varios golpes que han afectado considerablemente la imagen del mandatario, como la renuncia protocolaria que el mandatario le pidió a todo su gabinete el pasado mes de abril y que desencadenó en la salida de siete de sus ministros, entre ellas la polémica ex ministra de Salud, Carolina Corcho, y los esjefes de las carteras de Hacienda y del interior, José Antonio Campo y Alfonso Prada, respectivamente. Pero además de la crisis ministerial, semanas después del jefe de estado tuvo que apartar de sus cargos, a la que calificó como su estimada jefe de gabinete Laura Sarabia y al ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benetti, involucrados en un escándalo por el uso del polígrafo y las chuzadas, a dos ex empleadas de Sarabia tras el robo de una maleta con una alta suma de dinero de su residencia privada. Las reformas sociales como la de la salud pensional y la laboral, que se hundió esta semana en el Congreso, y los diálogos de paz con el ELN también la han jugado en contra a la imagen del mandatario, tanto que en esta semana multitudinarias marchas en todo el país demostraron el descontento de la población con las políticas del actual gobierno. Favorabilidad bajó. La encuesta también evidenció que la favorabilidad del presidente Petro bajó durante el mes de junio y subió en el 42%, 10 puntos porcentuales menos que la última medición llevada a cabo en marzo, cuando gozaba de una popularidad del 52%. Pese a los resultados en la encuesta polimétrica, Petro aseguró la mañana este jueves que, si mañana vieran elecciones residenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar.